Verano, el verano es azul, no matter where you are, en el Caribe, en Europa, porque el verano es azul, you know how this, baby, come on. Ahora sí que le vamos a meter. Yo recuerdo una noche en el coche mío, ay, qué lío, tú me quitabas el frío, por tu curvita me guío, dice que eres libre y yo me fío. Si yo supiera que un hombre te estaba esperando, no hubiera tocado lo que estaba tocando, lo mío duro y lo tuyo blando, dulce como el mango, tú que estás hablando, si fue culpa tuya, no me monte en la bulla, yo no sabía que tú eras suya, cuando llegó la patrulla, señor agente me puso caliente, yo no soy culpable ni soy indecente. Pregunta a la gente. She's moving like a rockstar, moving as a punkstar, dale go you don't stop, ya no te pares, dale mama muy loca, besame la boca, fuerte como roca. Verano azul pa' ti, pa' mi baila, mi soca, la mano arriba loca, ya quítate la ropa, bebamos de mi copa, ya mólame la popa, me gusta como tú, perreando poca luz, faldita y camisú, ya no hay tabú. 1, 2, 3, 4 She's moving like a rockstar, moving as a punkstar, dale go you don't stop, ya no te pares, dale mama muy loca, besame la boca, fuerte como roca. Verano azul pa' ti, pa' mi baila, mi soca, la mano arriba loca, ya quítate la ropa, bebamos de mi copa, ya mólame la popa, me gusta como tú, perreando poca luz, faldita y camisú, ya no hay tabú. Blv Provector 2, 1, 2, 1, 2 6 Gracias.